Frente a los muelles, donde el año anterior estallara el vapor francés La Couvre, nuestro pueblo se reúne para recordar el trágico acontecimiento. Marcel Brass, secretario de la Federación Sindical Mundial, abre el acto. Le sigue Andrés Fernández Soler, secretario general de la Federación Obrera Marítima. Fidel recuerda el holocausto que costó cerca de 100 vidas de obreros y soldados cubanos. No cayeron en un combate, pero no solamente se muere por la patria en los combates, trabajaban para contribuir a la defensa de la patria. Aquellos obreros y aquellos soldados estaban descargando las primeras armas que llegaban a nuestro país para defender la revolución y la soberanía de la nación. Cuando el barco La Couvre estalló, con aquel dantesco saldo de obreros y soldados destrozados por el sabotaje criminal, nuestros enemigos nos estaban advirtiendo el precio que estaban dispuestos a cobrarnos. Por eso el tremendo holocausto no acobardó a nadie. Aquel tremendo sacrificio advirtió a los enemigos de la patria que nuestro pueblo no se deja intimidar. Lo insoportable para los enemigos de la revolución es saber que aquí nadie tiene miedo. Mientras nos sigan hostigando, violando nuestro territorio, exponiendo nuestro país a bombardeos, mientras sigan entrenando contra revolucionarios, vamos a traer cuantas armas sean necesarias para defender el país. ¡Gracias!